¡Hola, hola! Bienvenidos a otro stream más del Kiyuha Fox, la Kitsune Digital. En esta mañana de hoy, sábado, vamos a estar jugando un poquito de Yu-Gi-Oh! Master Band. Esperamos a que vaya llegando la gente, y por mientras me voy a poner a hacer el modo historia, chicos. Aquí los leo. ¿Cómo andan, chicos? Cuéntenme, ¿qué andan haciendo? Ah, va a ser muy temprano todavía. Veamos por mientras esta historia para terminarle y sacarle los cuarzos. Digo, las gemas. Carajo, se ve bien genial la historia, pero... Eso lo leemos después. ¿Ok? No, reba, André. Esquipo. Veamos. Otro del panel. ¿Quién es toda esta gente? Oye, que me metan en grupos que ni conozco. A ver... Streamlabs, ¿estás esperando? No. No. Hola, espectador que ando aquí. Ando arreglando unas cosillas que me surgieron en el celular. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo está tu mañana de sábado? Ahorita comenzamos y hago la sala para jugar todos. Nomás voy a sacar unas cuantas gemas y seguimos. Y comenzamos a hacer la sala. Y si estas son músicas suenan como la Rosa de Guadalupe. Dos de estas. Ok. Efecto de QB. Efecto de Ogama. Mmm... Estámelas. Hola, tío Jogs. ¿Cómo andas? Hoy vamos a tener Master Duel por si quieren jugar. Nomás déjame terminar esta historia para sacar unas gemillas. Y poder... Conseguir materiales para fabricar más cartas. Ay, me estiré. Ay, me sentí tan rica cuando me estiré. Maxi sin temerla. Oh, ¿por qué no, Jogs? Hola, observador. Buenos días. ¿Cómo estás, observador? No, apenas vamos empezando, ando haciendo las historias básicas del Yugi. Para sacar gemas, porque recordé que salió un booster nuevo y quiero ver qué sale. Lab del 2005 y el... Oh, ya. Comprendo. No, eso sí está difícil, entonces. Estoy bien. Este... Ayer dormí. Por fin pude dormir bien. Sin tantas molestias. A ver, ¿qué es esta cosa? Declaró un tipo... Por eso tú no puedo activar efectos. Ah, ok, mira. Si no puedo activar efectos... Para que no me duele el golpe en mi Yata. Y para que no pases al Kyuubi. Ahorita hago sala para los que vayan entrando a jugar Yugi. No, ranita. Sí, regularmente a veces batallo. Más que nada porque como giro mucho en la cama... Me tuerzo. Sí, ya sé qué hacer. Entonces... Link Summon. Beyond the Pendulum. Yo solo me... Contactúo el cuello al dormir. Oh. No, yo no sé qué me pasa que me empiezo... Que mis brazos se entrelazan entre ellos mismos. Y termino a veces... Traigo... Termino con dolor de muñeca. O con dolor de... De brazo. O con el brazo todo dormido. Y es de... Wow. No sé qué hice, pero dolió. No sé qué hice, pero dolió. Coloco... Cubis escala 2. Y Ogama escala 5. Pendulum Shokan. Sorry, no te preocupes. Hawks. 6. Wow, ahora sí está... Muy agresivo Twitch. Efecto de QB. Efecto de Ogama. Ogama me pone una carta boca abajo. ¿Qué tengo boca abajo ahorita? Ok. Ponme... No, esta. Añádame esta. Eso. Tal vez, pero no. No es suficiente, pero voy. Paz. Máquina. ¿Qué vas a hacer? Efecto. Prueño. Niego y destruyo. Hola, Moro... Moro... 909. ¿Cómo andas? Yo ya estoy algo viejo y... El frío me hace que me... Sí. No, hombre. Con el frío yo no aguanto. Tampoco me... Me lastima. Pero pues... Ahí la llevo. No te preocupes, Moro. El juego es interesante, el Vanguard. Es muy interesante, Vanguard. Pero hoy pues vamos a tener Master Duel. Así que no te preocupes. ¿Qué es eso? Ah, el de Peter Griffin. Ya. Ay, gracias, Hawks. La debí haber defendido mejor. Otra. Me encanta... Gracias, Hawks, por el comentario. A ver... Cubie, efecto. Supersonics. No activo. Set 1. Set 2. Efecto. 1, 2, 3, 4, 5. Efecto de Yata. Recupero. Me encantan las chicas y los chicos con tu tipo de voz. Ah, gracias, Hawks. BQB. Ataca, Yata. Oh, este duero se hizo más largo de lo que esperaba. Tornado. Efecto. Majestuoso Pegaso. Efecto de Majestuoso Pegaso. Adiós, Kyuwi. Hola, Bomboco. Efecto. Efecto de Bomboco. Añado... Anecomata. Pendulum Shokan. Pendulum Shokan. O Gamma. Encadeno con Necomata. Efecto. Efecto. Hoy al fin entendí por qué todos los médicos... ¿Por qué? Yo no sé por qué lo hacen... ¿Me puedes explicar, por favor? Lo tengo que hacer el... Ants medio Dino. El... Oh, ya. Ahora sí, ya valiste. Cabeza. Máquina. Oh, somos seis. Muchas... Hola a todos los seis que estamos ahorita. Terminando esto, me voy a pasar a hacer la sala para jugar con ustedes. Ah, me acuerdo, pero... Estos dicen que nada... Sí. Ojo, eso me pudo haber matado. Uy, me destruiste la mesa. Eres una máquina muy mala, juego. Normal Bomboku. Efecto de Bomboku. Añado otro Maya Spectre a mi mano. Yata, por ejemplo. Pendulum Shokan. Añado A o Gamma por Péndulo. Yata. Exacto, hermano. Exacto. Perfecto. Lo único malo es que el daño al estómago... Pero se pasa... ¿En serio? Eso explica muchas cosas ya. Yo no sabía de estos efectos de... Del Paracetamol. Link Summon. Electromite Efecto de Electromite Adiós Me gusta investigar mucho sobre cosas El término correcto A mi adicción Al conocimiento Es ser un erudito Oh ya Digamos que por eso Acá recomendó Para la fiebre En mi caso De COVID Porque es muy recomendable Oh ya Efecto de Tempestad No, no, no Nada de efectos O sea Antipiótico Antes de la Ya Me llaman mucho la atención De lo que están hablando De medicina Yo nomás consumí El paracetamol Porque siempre mi cuerpo Estaba Pues adolorido Después de hacer Muchas caminatas Y eso ya explica Por qué mi estómago Siempre estaba malo Qué bueno Que no estudié Para ser médico No tengo la cabeza Para memorizar tanto Aunque En cierta forma Tengo que hacer Algo parecido A mi trabajo Oh ya Ah me falta Ok Vamos a hacer La sala ¿La emisión es nueva Todavía? No Genial Ok Cuarto privado 10 personas Por si acaso Crear cuarto Detalles del cuarto Copiar ID Y vamos a Ponerlo aquí Sala Dos puntos Ahí está Y ahí está Y ahí está Gente de la sala Para los que quieren Entrar a jugar Yugi Aquí los esperamos Porque esto es prohibido Que te quite Ah un despojo Déjate Voy a arreglar Ahorita entro Ahorita entro Nada más Voy a Arreglar El deck De Forry Y meterle Dos cosas Así de relleno Rápido Si ya lo tiene Ya lo tiene Ahí está Linkuribus Están los dos Un Traffic Ghost Y un Daruma Si Ya está Y yo Ya voy Entrando Ahí está Vamos a esperar A que entre la gente Puedo Aprenderme Un libro Entero Y recordar El libro Completo Ah la madre Yo no estudié Para medicina Amifo Para medicina Amifobia A la sangre Pero por un trauma De Oh ya Interesante Ok gente Los que quieran Entrar El número Está Oh déjame Me lo muevo Para acá Mejor No Esto no Aquí Donde se vea Mejor Eso es Ahí está El número De la sala Pero si Quiere entrar No pasa nada En lo personal Tampoco me gusta La sangre Aún así Le he metido Mano A Oh vaya Wow Moro Usted Una pregunta Si Mi talón Siento como Que hay una punz Como que me están Encajando una aguja Este O sea Me Se me hizo Hace unos Hace como Medio año Se me Como se llama Un calambre Muy fuerte Y para intentar Quitármelo Empecé a dar Golpes a la pierna Para ver si se quitaba Y al final Terminé dando Un pisotón fuerte Con el talón Y después Después de eso Dos o tres meses después Sentí como que Volví al puro Estás enferma A la madre No tengo dinero Soy pobre Entonces Ya después Después Sentí Un como Que se me Ahora solamente Es en el talón Donde me da El ¿Cómo se llama Esta madre? El calambre Pero es un calambre Rápido O sea Que se me Siente como Que Pincha Y ya Por mientras Veamos Que Cae por acá Déjame desumanitos El Dumentio No me llegan Los conocimientos Porque ando Recién En el segundo Oh ya Pero pues Chance Si yo creo Que hacer eso Hermano Mi trama Está horrible Mi mam Sufre de varices Y cuando tenía Cinco Se le reventó Una y terminé A la madre Si me refresco La página Decía que En mi carrera También había Gente muy creída Un amigo Me contó Que una vez Un profesor Un profesor Puso en su lugar A uno de esos Oh a la madre Bueno En lo que llega Gente A la sala Y que avisen Por favor En el chat Que ya se metieron A la sala Yo Me paso A Las rankeadas En lo que llega Gente Ok Algo así Me pasó Con un familiar Pero la especialidad Que quiero Por Pero la especialidad Que quiero Por suerte No tiene que ver Oh ya Genial En lo que Llegamos A ranke En lo que Llegamos A más gente Me voy a vender Una ranke Gente Para no Para no Estar haciendo Nada Mientras Dos Leo Uh La prenda Está tardando Ok A darle Standby face Main face Z 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 Una boca abajo Dos Boca abajo Oh Y son Estos Perros Que aburridos Ándale, mijo, haga su combo A ver, si a todos los dos le rezamos a Goodman Es, creo Oh, vas a hacer algo, ok Mira, creo que tú eres sacrificio, así que No me importa mucho por si las moscas En caso de Lo más probable es que En tu talón tengas un nervio O un punto de presión más conectado Y cuando trata de Corregir, se te, ah, oh, ya Es World of Destruction Ay, güey Este vato es un player control Me aburre, chico Haz algo, muévete Baila Hazme reír Y hasta cuando no saben también, oh Oh, es World of Destruction Pijín Pijín, me querías hacer daño, ¿verdad? Sayita Mil de daño, chico Veamos ahora Link uno Dice mi esposa que tienes voz Ay, gracias, Hawks Muchas gracias, Hawks Folgo Justicia Sueldo Efecto Special Summon Max Vito Z1 Z1 Y ataco Paz Y que a ti Si te deja Ser Oh, gracias No es la suficiente mano que ocupo Pero bueno Malicia Yander Yander esposa Si Es un deck No está bien armado Entonces Ya veo Se va a tributar Solita Para asetearse Otra trampa Supongo Saquen mis cartas Que ocupo Nuevas Sin crocan Sword of Destruction O sea Este se basa En hacer El booster Blader Si o si Ay, que hueva A mi me gustaría Tener una esposa Como la Prota Ah, esa cosa Ay, güey Si Estaba bien gacha Esa cosa Te sientes con suerte CBR Mylier 666 Porque yo si Robo 2 Perfecto Tenki Le gusta el yaoi A mi esposa Y le gusta Shippearme con mi Oh, ya Añado Uy, solo se fue uno Genial Y hago Special Summon A Seal Efecto de Beat Añado Añado Recon Efecto de Seal Special a Recon Efecto de Seal Añado una carta De mi cementerio A mi mano Añado A Filo Efecto de Recon Special Summon Gracias a El El desconocido José Gracias Por unirte Bienvenido Estamos cuando Yu-Gi-Oh! Master Bell Efecto de Recon Trueno La seteada Adiós Syncro Efecto de Folgo Robo 3 Efecto Ahora paso a Transformar Uy, no soy Ah, soy el nuevo Pokémon Ya lo quiero jugar En serio Transformo A Beat En un nivel 4 Transformate En Valvo Efecto de Filo Special Summon A Sellita 2500 de Daño Efecto de Valvo Ganan todos 1500 de Ataque Digo, 500 de Ataque No sé por qué Pero el perfil De Yanderas Me da miedo Está medio Relacionado Con que les gusta Sí Hola Doctor Profesor Patricia Estrella Está buena ese Estoy bien Alex ¿Cómo estás tú? Soy médico De médicos Me encanta Recetar Paz de amor Y es orgulloso De usar bata A la madre De Nostrafer Y Harpy Feather Duster Limpio Follow Ataca Ella es Más Harley Quinn Amante del Joey Y yo estoy Llegado de detenerla Y de paso Tienes mucha suerte Yo también quiero Esa vida Señor Don Pull Kika ¿Te gusta Hacer directos En el día En cualquier hora? Solo que Cuando tengo que salir Los hago Temprano en la mañana Para poder salir En la tarde Y si son directos Si tengo que hacer Si es de último momento Que me hablan Para hacer Alguna cosa Pues Ahí si Los tengo que suspender ¿Ya hay gente acá? No, no hay gente Chicos Avisen cuando entren A la sala Por favor Para ir con ustedes En lo que Ando haciendo rankeadas La verdad Viven más felices Muchas parejas Oh, sí Me gustan más Los directos De día Pero también Los de ¿Cómo se llama? Los de noche Se me hacen buenos También quiero hacer En la tarde Pero No sé Es muy afortunado Exactamente Observador El Hox Es muy afortunado Esta no es una buena Mano en absoluto Pero bueno Comenzaré Obvio Pero la verdad No me gustaría tomarme fotos Con algunos Porque me considero médico Oh, ya Normal Normal Rocky Special Renace En mi cuarto En mi cuarto No más Me dejaron Tener Dejaron Un chup ¿Qué? Algo Así Mi estimado Y si hemos tenido Altas y bajas Pero si somos felices Oh Bien Efecto de beat Uy Me permitió Rafael Me gasto el special De beat Para invocar a Rafael Era la referencia Check 2 Oh Efecto de Rafael Daina Link Summon Link Shokan Dragón Bestia Guerrera Guerrero A mi me alegra Mucho Y les deseo Lo mejor Genial Efecto de Folgo Filo Efecto de Filo Seal Se rindió mi oponente Wow Eso fue rápido Bravo Oponente No pudiste Con una Múltiple invocación A rango 2 De Plata Sinceramente Creo que Han tenido Mejor relación Algunas parejas Que he conocido Oh Que dicen los chicos Me llevo a Kyuk a mi casa A ver A ver Ríjense Por eso Llegamos 3 años juntos Oh Genial A ver Nada más Dejame ver Cómo voy De De Puntos De gemas No 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 voy a Comprar Eso Ya le queda Como Medio De Una Hora 20 Pero es que Si lo Compro No Pero no Va a ser Suficiente No es Suficiente La inversión Si A tomar Un café Oh Oh Ya Ya A ver ¿Ya hay Gente acá? No hay nadie Hola Dragon Films Gameplays Bienvenido Yo si me ando Llevando La Kyuk Oh Andamos acá Jugando a Yu-Gi-Oh Tenemos aquí La sala De espera El número De la sala Está aquí En el En la pantalla Por si se quieren ir Ando bien ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras Dragon? Genial ¿Cómo se están pasando Por cierto Este Este Mañana De sábado Gente Bonita Ay Luz Abrí la Cortina Ahí está Pero que se abra Bien Ver Ver Para creer Y referirse Ahí Creo Oh Necesito Luz Hace mucho Que no entra Luz El cuarto Ahí está Me la estoy pasando Bien Hace frío Pero me Agrega la Climax Ya Ah no No los he probado ¿Cómo usas eso? ¿Esperas como Jugar Tag Duel? Me gustaría Déjame ir A ver Ah Es crear un equipo Ya veo Ah no es como Tag Duel Nada más Necesito saber A dónde voy a buscar Oh Que saca Un Mi No entendí Estoy A la espera De los que quieran Entrar Para jugar Aquí los espero Y si no Son literalmente Tres o cinco jugadores Contra otros Oh Ya No Entonces Si se ocupa Bastante Yo pensé Que sería más Como Tag Duel De la Playstation Portable O el de Play 2 Bueno Voy a volver A las rankeadas Me avisan Si Y andrón A la sala Para seguir Jugando En español Kyuka Saca Un cuerno De shivo Para cuidar De la casa Oh Bien ¿Con qué Lo juegas Tu deck Zombie Hawks Ay Este va a subir Si gana ¿Lo dejo ganar? No 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 la voy a dejar ganar A darle No es una pésima mano Pero no es como El anterior Pero sirve Si Bravo Rookie El main deck El main deck Es zombie Puro Lo divertido Es el Oh ya Sabes Me recuerdas A un amigo Mío Que conozco En la vida Real Que juega Deck zombie Más por los Sincro Alma Espada Oh No Invoco Especialmente Rafael Efecto de seal, recupero a balbo Y efecto de rafal, añado El síncrona más espada Me gustan los Swarzols, se me hacen divertidos Otro amigo que tengo Que se llama Akira, que también hace streams Juega Swarzol en la vida real Está bien chido Aquí estás, eso es Uno, bestia guerrera, dragón Y guerrero Efecto Y especial afilo Efecto de filo Especial Efecto de filo Efecto de filo No Es tu turno Sack, show Cuatro cartas en la mesa ¿Qué vas a tirar, reyeky? Vamos, 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 vamos Muéstrame tu fuerza, show Por cierto, cuando salga la versión de Pokémon Apenas la tenga en mis manos Voy a hacer el directo Así que va a ser directo Hasta que me canse Oh, sí, hasta que pueda Oh, seteadas No fue tu mejor idea, show Los O se repiten más que los Wey ¿Sabes que me gusta usar la palabra O? World Legacy Succession Vito Efecto de balbo Efecto de filo No mencionas a ese tipo Ay, que Sean sinceros Ese Wey no va a venir para acá En serio No, o sea, si viene Sería un halago que viniera Porque, pues, wow Me notició el Lord Ocio Efecto de beat ¿Tú? ¿Dompa? Ah, no De fiesta Has sido rico Pero ya de estar despierto Nuestro buen querido El Wey Es que Yo gano más dinero que tú, Wey Ah, estaría despierto Ya está hablando De mi ex No ¿A poco Era Ocio? Ah, oh, ya Super Wario Juan Link Shokan Zaryu y Skulldred Efecto Esto sí Me gusta matar y le Lileron ¿Tú? ¿Tú? Y tú Porque no estás haciendo Special Summon Entonces Activo Desires Y rezo Porque me salga lo que ocupo Ah, bastante aproximado Special A Joshua No se llama así Pero le puse Joshua Mejor los dejo a dormir Si no me dirán que gana 10 veces más que yo Bueno, ahora me llevo al médico a mi casa Uh, tal vez no Efecto Tiro Dime que no se fueron todas las Rickon No, no se fueron las Rickon Ay, wey No, no me está saliendo lo que busca Bueno Que tengan lo que tengan que hacer A darle Ay, pobre cosa Los voy a matar Robo 3 ¿Qué vas a hacer? Show Es neta Blue Eyes Pues yo también quiero carta gratis otra vez Maxe Efecto Efecto Whis Efecto de Dompa Rompo tu Ragnarok Y efecto de Whis Gano 500 puntos de vida por cada forja Y acepto ella Card set Y va su oponente mío Buen intento Show La mesa está llena ¿Cómo me vas a destruir Show? Twin Behemoth Ok Promise ¿Estás jugando un deck dragón? Ya veo Ah Puedes enviar esta carta Y el dragón gana 500 Hasta el final del turno Y si es normal Monster Ok No te lo voy a impedir En absoluto Me acuerdo que ayer Vino la Un policía A mi despacho Solicitarme una copia De un asunto Que le estábamos llevando La verdad A veces así pasa Joshua Sí Me morí Ay Joshua Te queremos tanto Joshua Probablemente Lo ocupaba para Arreglar su caso Link 1 Pisty Ok Wizz attack Pobre criatura Jugaste bien Pero no fue suficiente Link y Shokan Se rindió Bien No pudo subir más Veamos A ver si hay gente En la mesa Ahí está Vamos a darle A Dragon Films Comencemos Perdón por hacerte esperar Me disculpo Gracias Dragon Films Por seguirnos Se te agradece mucho Chance es una Confidencia Es confidencia Como Pero ¿Cómo acabó? Cierto ¿Cómo acabó eso? Micas de Jeartown No sabía que había Micas de Jeartown Genial Altergeist Viejo amigo Esto va a ser genial Me encanta pelear Contra Altergeist Melusec Melusec Efecto de Melusec Se convierte en Link Kuribu Te añade una carta Sí Es básicamente El efecto de Melusec O tal vez Al Mirage Eso Ya me sabía el combo Te añade A Puckery No Puckery ya no sirve Multifaker Apenas vamos comenzando Haciendo duelos Con los que nos siguen Y aparte de eso Han ido bien Las rankeadas fueron Decentes Muchas rendiciones Protocolo Manifestación Entonces Protocolo Manifestación Llaman A Multifaker Que trae a Kunkery No Kunkery No ¿Cómo se llamaba? Circuitius Después de Circuitius Le botas una carta a la mano Bien Activo Pot of Desires Oh Spoofing Interesante Vas a Barajear A Ok Para añadirte Otra de esas Y al resolverse La carta Puede hacer Special Summon Interesante Bien Yo me la voy a jugar A todas Uy Modo Defensivo Bien Algo que ya había Previsto Añado Aseal Entonces va a activar Efecto Rápido De Circuitius Y luego pasa Ataque Con Llave Interesante Un control Básico Car set Filo Si desea Si desea mantener el control Debo activar Efecto de circuitius Inmediatamente No Ok Efecto de filo Efecto de filo Vamos bit Interesante Interesante Entonces va a regresar a bit Porque de nada Le sirve que estén en campo Creo ¿O se va a esperar a folgo? Impertinence ¿Ok? Puede hacer rebote Pero no lo va a hacer Muy interesante Link Summon Paso a fase de batalla Link Ataca Link Incribo Bien As I Expect Claro que si Que siga El ataque Main Phase 2 Vas Solo personal Spoofing Que puede activar Una vez por turno Circuitius Oh Esa Yard Puede tener Boy Trap Hall No ¿Cómo se llama? La Ice Barrier Ice Prision Oh Algo así Solo diré Amigos No aman la vida Solo diré Oh ya Interesante Que usa ese pot ¿Cómo que le paraje a la? Marionetista Marionetista Para setearse Una trampa Perfecto Me encanta Cómo se está Generando el control Y cómo puedo Seguirlo Es como si Recordara Cada paso De la baraja Que jugaba Antes Protocolo Para que no Puedan ser Negadas Y negar Un efecto Perfecto Tengo una idea ¿En serio? Ya veo Me gusta Lo que va a hacer Activo Mayhem Hola José Carlos Rubio ¿Cómo andas? Ando bien ¿Y tú? No me detengan No te vamos a detener No lo digas Ya va Ara ara Moros 909 Bienvenido Y pásatela Bien Viendonos jugar Yu-Gi-Oh Adiós Filo Un duelo De resistencia Me gusta Si no haces daño Creo que no funciona El efecto Creo Es un Big If Lin dos Gextia Perfecto Genial Me siento Me siento como El padre Domingo Escuchando Al fara Un love Shady Oh Pukeri Pensando Pensando Ok Ya veo el resultado Será Será interesante Será interesante ver esto Será interesante ver esto Esto debe de ser una impermanence Interesante Normal 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 Sumo un bit Solem Not bad My boy Protocolo para negar el siguiente efecto Encadeno La triste verdad Oh Yo muy bien Honestamente Me daría miedo A acercarme al Peter Griffin No hombre Y eso que no se los he mostrado en la vida real Filo No se puede pagar el costo Resolución Resolución del efecto Ok Era bastante obvio Efecto de filo Efecto de protocolo Supongo que para negar No Efecto de cadena 3 Link curivo Ok Más el efecto Ok Se niega el link curivo Para poner cuerpo en mesa Pero permanece el efecto de filo De invocar un monstruo al campo Bien Encontré la ruptura ¿Efecto? No era así Pero es una mejor respuesta Efecto de dompa Adiós a protocolo Va a barajear a Multifaker Entonces Oh Un protocolo Cierto Puede barajear a protocolo Pierdo target Pierdo target Con carry Para que no pueda atacar A Esta mujer Me gusta Me gusta Está muy bien Planeada su Estrategia Señor Pero yo tampoco Soy de rendirme Cerberus Oh No puedo activar Efecto de cerberus ¿Por qué? Ah ¿Quién sabe? Ah Esta tiene que ser Mainzone Mejor no opino Pues porque me falta Contexto A ver ¿Qué pasó acá? Se me debe estar En un contexto similar Pues amigos No A ver Sí ¿Alguna experiencia Paranormal? Pues En las noches En el primer piso Se aparece una sombra Recupera a con carry Que es un negador De ataques No Lo envía Añade Supongo que Silquitius No Mariotiza Porque ocupa una trampa Si es cierto Y la pone Debajo de Hexia Para que se vuelva Un 3100 De ataque Ah Caray No Son sombras Que caminan Por el primer piso Bueno Nomás es una Pero se entiende Link 2 Ah no Link 3 O va a ser otra Hexia Porque Primal Banshee Está chida Pero no es tan buena Pukari Regresa la mano Efecto de Hexia Añade una carta Una carta De las De estas mujeres Uh ya veo Entonces esta manifestación Para revivir a Hexia En el siguiente turno Hmm Creo que ya me bloqueo A mi me ha escuchado Sonidos raros En la cocina En la noche Si Pues Es que como el primer piso Es toda Es un pasillo grande Que es cuarto Luego comedor Y luego cocina Pues Ahí también se escuchan Bastante ruidos En la cocina En general No Y lo quiero jugar Me llama mucho la atención El Scott Pilgrim Efecto Truena una carta Y revive otra Ella misma Uy Atacar directo Nada mal Ya veo Ay creo que perdí Pero no importa Me hicieron recordar Lo divertido Que son los Altergeist Destruye Cerberus Porque no hay ninguna razón Para que destruya la Carta boca abajo Y por eso Prefirió no atacar El Curibo Tengo ganas de jugarlo Pero no sé Y ahora sale Memory Grant Ay no fui Lo suficientemente Rápida Y cometí un error Garrafal A la próxima No se repetirá No tan bueno Como los descuentos En los domésticos En Coppel Más información ¿Qué qué qué? Lo extraño De todo esto Es que Si revisó La cocina En la noche Y resulta Resultamente No hay Nada Pero escucho Sonidos radios En la noche A pesar de que Si yo también Como que me mueven Los cajones Y eso Veamos si esto De tu talla Ya morí Pero no me voy Sin dejar Con las ganas De hacer esto Precio y detalles Precio y detalles Vas Ya veo porque es diamante Es un buen deck Recomiendo Mucho Mi tío es de otro mundo Está muy buena Se me hace Me da mucha risa Fim solamente No tengo nada No tengo nada No hay necesidad De hacer combos Oh vaya Oh vaya Ya veo Ya veo Ya veo Pero no es suficiente Para matarme Ah no Si Que se puede comer Esa cosa Si es cierto Lo olvidé por completo Mi tío Mi tío Mi tío Podría haberme matado No importa Bueno no importa Supongo que Mostrar el efecto Del monstruo No está nada más Si Cometí un error Gras rafal Nunca haber usado La lighting storm De haberlo hecho Pude haber dado la vuelta Desde el principio Voy a cambiar Veamos si puedo Si esta cosa Carmea de ayer En la madrugada Funciona Voy primera Yo soy más de Tomoko Porque no Es parecido a personajes Como Touji O Misoya Entendí esa referencia Morose ¿Por qué siempre Briquean Los de 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 stream Vas Eso me recuerda Una historia Que me comentó Un superior De la niña Pasado Vas Dicen que Uno de los edificios De gobierno Rentaba Que el gobierno Rentaba Había sido Un manicomio Y dicen que Se oía Cosas raras Como que Tecleaban Y eso Una vez dice Que al momento Antes de salir Escuchó que tecleaban La computadora Donde trabajaba Y Se regresó a ver Y en la pantalla Decía Eso Y mi superior Grito A la madre ¿En serio? Genial La sole Creí que era Un El único Fan de Watamote Aquí Yo soy Más parecida Ana Jimin Porque No es Parecido A personajes Como Toujo Misato Soy La Buri De Bullies Mi Hola Mi Es que Siendo tímido La verdad Te identificas Con Tomoko Porque sabes Que eres así ¿Sí? Guay también ¿Por qué fue la mitad de ataque? ¿Acaso? Ah Por el bot Pero así Hablando con otras personas Oh Ahí tuve mi época de prepar Ya veo Protocolo No Bien Muerta Hazme el combo de muerte Por favor Mátame Por favor Tengo pura merma en la mano Todo lo que podías Lo que no me debía salir Me salió Mi época de Anticristo Que bueno Ya basta Sí Pero Te pasó Porque al fin Viste ese evangelio Y no Permitiste que abusen Más de ti Mátame Dragon Films Ay No me salió nada ¿Qué están haciendo ahora afuera? ¿Qué están haciendo ahora afuera? ¿Qué están haciendo ahora afuera? Hazme combo y mátame Ah Gafe No, no lo conozco ¿Quién es ese? Ah Le decía su observador Ah Perdón Me encanta la manilla de esa cosa Está bien bonita A ver si ahorita también se están activando todos los ¿Cómo se llaman los Eventos que hacen por hacer login y todo eso? Ya para ver si puedo tirar un Multi Es un tipo Es un tipo que pues Creo que anda en lo mismo que tú Igual Y hace streams acá Oh ya Ay ¿Por qué me tuve que aturar? Es feo Está feo aturarse No se lo recomiendo gente Ay me encanta esa cosa voladora que traes Dragon Films Es el Jack O'Lantern ¿Verdad? Por mientras quito las notificaciones de mi celular Que me llegaron bastantes Paga No Pokémon es feo No Digimon A ver ¿Qué es esto? Ah El chavo Bien Uh Prima el Banshee Tú prosigue Uy Bajamos a 3 Bueno no importa Es temprano Así que está bien Creo que eso se fue el año Y ya estamos a medio Sí Lo que yo esperaba para poder jugar Maldita sea Pokémon Bien Veamos que más ponen aquí Si se invoca Si te añade Carta al campo Ok Ahí es para hacer otro link 2 O 4 ¿Qué vas a hacer? Ya, la otra semana El viernes, Pokémon Hay que darle duro a ese juego Fácilmente me voy a aventar 5 horas jugando Y para extender las horas de Pokémon Por cada stop se sube una hora Por cada 100 bits Se sube una hora Y así nos lo vamos a aventar Si quieren Acabarme el juego en un solo día Ahorren Y aventamos un subatón Nunca lo he hecho, pero lo puedo intentar Memory Grand Memory Grand Memory Grand tiene un buen link Writing Pero me voy a hacer que fuera como el de este ¿Cómo se llama? Access Code Si Va a ser un speedrun Vamos a empezar por la ruta de la estrella Que es la del Team Star Y ya de ahí vamos a seguir con las demás rutas ¿Por qué la de Team Star? Porque me encanta Ser una ¿Cómo era? Casa 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 ausente Sí Casa ausentes Y yo creo que más que nada lo de Team Star Es ir cazando a los que se están saliendo De salón de clases Y mandarlos atrás a la A la escuela Me encanta Me encanta ser Casa ausente Y estoy orgullosa Si te dicen que eres un casa ausente Que así sea Disfrútalo Disfrútalo Espera ¿Te podías comer a Curibo? Esa no la sabía Gracias Dragon Mir Me estás enseñando Digo Dragon Films Me estás enseñando bastante Los casa ausentes Inventaron la electricidad Inventaron los más grandes Avances De la De la De la humanidad Me tenéis que estar hueviando ¿En serio? Dragon Films Si quieres puedes ver mi mano No te preocupes Pon el stream Para que veas Que mano tengo Revísalo Ahí también me escribes de pasada ¿Qué te parece mi saladez? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Es el Maya Spectre Pero pues no me salió ningún péndulo Se salieron todas las cartas Voy a setear todo Porque de plano Qué Mala Mano O sea Si fuera el Deck Runic Vale Te acepto que me pase esto Pero no es el Runic Que por cierto Cuando salga el Deck Runic También me lo voy a armar Ahora sí Para ya no dejar jugar gente Sí El que tenía como un unicornio Que el unicornio fue baneado Tristemente Te odio Konami Pero eso es bueno Silent Hills Kill me Please Eso No hombre No hombre Si De yo Quiero que usted Funcione Pero no quiso Y es de Ay Dios Esto va a ser malo Los casa ausentes Inventaron la electricidad Inventaron los más grandes avances De la humanidad Dale una pastilla azul Oigan Oigan ¿Qué pasó con eso de Twitter azul? Ahora que me doy cuenta Que vi que afectó mucho el mercado La bolsa de valores Esperemos que si salgan a la luz Todos los SH anunciados SH 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 ¿Qué es SH? Ay mi deck no funcionó Otra por favor Quiero ver que Quiero ver que Al menos puede hacer algo el deck ¿Será porque hace 45 cartas? ¿Qué es SH? ¿Qué es SH? Es que pinche Elon Musk Hizo una pendejada A ver ¿De qué tamaño Estamos diciendo La pendejada? Ok Ok Solemns y cosas así Ok Bueno No pierdo nada con intentar A la madre Me acabo de caer en cuenta Que si le dan un Campo propio A las altergays Se ponen rotas Ah pero ellos Vienen de trampas Normal Sumon ranito Oh por eso muchos amigos ingleses me andan diciendo que ya se murió Aparte de los despidos y los 20 prácticamente sin anunciarles 20 ¿Qué? ¿Dólares? A la madre Prácticamente sin anunciarles de Twitter se morirá Oh Cumplió su propósito El verificador Lo bajó Ay wey Espera ¿Hizo un Ostra Ford? Elon Musk Hizo un Ostra Ford En casa de en que se acaben las camisetas En casa de en que se acaben las camisetas Vas Bloqueó un anunciante que con el que se había reunido a 10 Oh Dios mío En caso de que se agoten los verificados En caso de que se agoten los verificados Proporcionaremos más En caso de que se agoten los verificados En caso de que se agoten los verificados En caso de que se agoten los verificados No, eso me encanta, esa frase Ay, debería ser QKP luches Con la poca gente que Hacerlos manualmente igual y funciona, eh Y todo porque Quiere discurso de odio o algo Dijo de libertad de expresión Ay no Elon, por favor Está bien que ser basadito Funciona unos cuantos años Pero señor, usted ya está grande Y planeje una empresa multimillonaria No puede andar haciendo esas mamadas Por eso, ¿saben qué? Mucha gente está migrando para Tumblr Porque ya volvieron a permitir El no safe for work en Tumblr Ranito Tu trabajo es quedarte vivo ¿Oíste Ranito? Tú puedes Ranito Destruya al oponente Como destruiste Foro 64 Mejor que se quedaba Haciendo sus carros Bueno, y sus carros estaban feos También, eh O sea, el señor es importante Porque si es un superstar Así, se quería hacer La gente pensó decir No, es el Tony Stark De De las invenciones Y no, no es el Tony Stark De las inversiones Es un puñetas A mí, en mi humilde opinión Elon Musk Me parece un puñetas Se tenía que decir Y se dijo Ah, es cierto que podía poner esto acá Y porque el baboso Creía que La página La manejaba CWC Walks En lugar de anunciantes Que no se Querían ver involucrados Con eso Oh, no Elon, ¿dónde te sentaste? Cada día me caes mejor Gracias, observador No, yo no soy De esos que dicen O sea, tengo Mis ciertas opiniones Que tal vez son Un popular opinion Pero O sea Lo que está haciendo Elon es una Pendejadota Ranito, ataque Ranito Ataca Ranito El Elon Musk Me la pela Exactamente Elon Musk me la pela Dentro de unos días Voy a abrir Voy a reabrir Con 100% Mi Tumblr Voy a abrir Instagram Y tal vez TikTok Pero no sé Cómo editar videos Así que Ahí me la voy a llevar Todavía para TikTok Pero voy a empezar a abrir Los demás Redes Porque viendo Cómo va Ahorita Twitter Este Sí, mejor Mejor Usarla como red Nomás de anuncios Y ya Mira lo que hiciste Elon Ya tener Twitter No sirve de nada Te mal digo A menos de que Venda Twitter Por menos de lo que le costó Y El que lo maneje Ahora Haga todo bien De nuevo Hola Hola Los perpentes mensuales Les habla Su rana roja Favorita Dicen que Elon Mostaza Quiere poner Un pago mensual A los usuarios A la madre No, pues Sabe que Señor Elon Muchas gracias Pero no, no, no No quiero su cochinada Ahí Ahí se la queda Por favor Vamos Vamos Ranito Gánale Ranito Tú puedes Ranito ¿Qué es lo que pasa Cuando una fuerza Imparable Choca contra algo Inamovible Es lo que estamos A punto de ver Justamente ahorita Ice player Can only control One type monster Ok Ah, solo puede Controlar un solo tipo Oh, ya No es que solo pueda Controlar un Oh, yo leí Mal la carta de nuevo Armar Y armar Cosas radicales En potencia Ay, no está bien Idiotas Si todos usan La pasada ¿Sí? Pues sí Básicamente es eso Ah Ahí está Yo en verdad Si quería Quiriría Estar en lugar De Elon Tirar 44 billones De dólares En una red social Y volver Volverme la burla De todas las personas Ahí es mi sueño Exactamente Es el sueño De todo CEO De una empresa ¿No es así? ¿Arturo? Oigan Entonces Elon Es el Arturo Si hubiera De haber sido Millonario ¿No? Pregunta sería Si O sea Si Arturo Era millonario Y tenía El suficiente dinero Para hacer Esos pendejas Él hubiera Él hubiera Hecho exactamente Lo mismo ¿O qué oveja Millonaria Colombiano Amigo de Elon Musk Fundaremos Nuestra propia Empresa Se llamará Nostra Twitter Ahí podremos Serlo Todo lo basado Que queramos Campo Vas Ranito Tú puedes No, no Si oveja Fuera millonario Sería Por otras razones Si Ay que sigue Que Elon Musk Diga que va Que va a comprar Marvel Comics O ¿Cómo se llama Esta porquería? Las otras empresas Estas que no son Tan buenas Se supone No sé Si Elon Musk Compra Webtoon Se imaginan Voy a fundar Mi propia Empresa De cómics Y mangas Va a ser Webtoon Elon Musk O sea Oveja tapa El baño En la Hacienda De Oh Ya veo Pero llega El arruinador De redes sociales Yo los destruyo Yo destruyo Las redes sociales Pibes Ay wey Es que Pucha ¿Cómo Elon Pudo hacer eso? O sea No tiene Sentido Para mi No tiene Sentido De que Te gastas 44 billones De dólares Adiós Bueno Es que 44 O sea 44 billones De dólares Y luego La gente Que lo sigue Ciegamente Dice Ah ya podemos Ser Todo lo Todo lo Todo lo Nancy's Que queramos Y todos los supremacistas Y lo primero Que ponen Baneados Porque aún estaba Bajo el viejo Gobierno Es de Es que Tienes que ser Muy imbécil Tienes que ser Muy imbécil Dicen que El cálculo Para eliminar Eran Elon ¿Por qué no La eliminas Carajo? Prioridad Skling Con 44 billones Me armo Un A la madre ¿Sí? Te vas a Dubai Y puedes tener Un harem Death Death Frog Death Death Frog This Is the sound Of a very Angry Frog Bro That's so sick Oh cierto Que no la puedo negar Vas Bueno Luego le meto Pues ya termino Podemos seguir jugando Digamos Igual Aunque les dieran Ese dinero Los mandatorios Los mandatorios Se lo hubieran Dividido entre Sí Sí casi te ganaba Con 44 millones Me compro una casa Sin Fornavit Buena No hay ninguna Esa es una mentira No hay casas Sin Fornavit Que sean suficientemente Buenas con 44 billones Con 44 billones Compras la empresa Sin Fornavit En todo caso Tú no entiendes Serán 44 billones Oh ya Que hago con 44 billones Ahorita voy a revisar El contador de puntos Sin Fornavit 44 billones De puntos De In Fornavit A ver cuánto Qué es lo que te da No, no Yo nada más quiero ver Un contador de cuántos Son en puntos Sin Fornavit Gracias por seguirnos Goku De Oricalcos Bienvenido Pásatela bien Ay, se me volvió A arruinar la mano Bueno, ya qué Te toca Una choza Una choza 4x4 Uf, si hubiese Sido buena idea Comprarnos No, con 44 billones De dólares Te compras Nostra Ford Imagínate Imagínate ser El magnate dueño De Nostra Ford Creo que te da Para una coca De 600 y unas papitas Oh Quiero coca Dame coca ¿Qué vas a tirar? Dale Dale Me voy a ir a comprar Nostra Ford Y ninguno Era el CEO Anterior Pues yo si me quiero Comprar Nostra Ford En serio O sea, yo pagaría Por el nombre De Nostra Ford Y armaría Una empresa De peluchitos Peluchitos Nostra Ford Lleva el peluche Del Dun Del Oveja Del Calcifer De Midori No, porque no quiso Sí, pero creo que voy a Hacer peluchos a mano De mi OC Por si alguien quiere uno Primero voy a ver Como cuánto cuesta Hacerme uno Y ya después les digo Cuánto es De costo Más envío Pero como yo Los voy a hacer a mano Pues no va a ser Tanto problema De que Ay, mira No llegué a la meta De vender El número De peluchitos Que se ocupan Y entonces Quedo como una payasa Se me hace que No está bien Registrada la empresa Y creo que después Sí, es lo que voy a hacer La voy a tumbar Me la quiero quedar Yo quiero ser La dueña Nostra Ford La dueña De los domingos De Dun No puede ser Que me esté muriendo En serio Ah, pues supongo Que para los de México Sería por mercado libre Y para envíos A otros países Pues sí tendría que ver Cómo se hace Pero puedo intentarlo Digo Sé Sé Cocer Así que Podría Mejor Mejor Hágase una Panadería Y si fracaso Tendrás Pan para cuatro Ah, sí Cierto Me hago una panadería Llamada Nostra Ford El mejor El mejor pan de oveja Y hago un pan En forma de ovejita Y así lo vendo El pan de pata de pollo Ay, pan de pata de pollo Qué rico Oye, no estaría mal Haces un Haces una pierna de pollo La empanizas La haces como Si fuera un Y la pones en venta Pierna de pollo En pan Pan de pata de pollo Puros panes mochos Sí Con sus homólogos De la vida real Si miran Michi muertos Sería un Ay, imagínate También volver A Nostra Ford Un sistema de ¿Cómo se llama? Un sistema de Streaming Antifraudes Pero Jerry Nostra Ford Tiene un sistema Antifraudes Ajá Antifraudes Como lo que le hicieron A sus trabajadores El sistema Antifraudes Era hacia las personas No a los trabajadores El tema De fondo Es Ballín ¿O qué? No sé El nombre Da para hacer Varios negocios Da mucho juego Sí Y saben que Me quiero quedar Con el nombre Porque el último Se quedaron Con Grupo Los ¿Cómo se llama? Los hindús Y no puedo dejar Que Que se roben Nombres Hechos por Gente mexicana Nombres tan Importantes Como Grupo Fi Ah, se ríe Está bonito O sea Es que Se perdió Grupo Fi Bueno Al menos El logotipo Bueno Eso sí ¿Verdad? Los chinos Se robaron De hecho El logo Del IMS Hace mucho tiempo Se robaron El logo Del IMS Y creo que Le pusieron Copyright A la Virgen María También Vos Me tenéis Que estar Hueviando Bueno Igual no pierdo Nada con intentar Ah Y luego Logotipo Sí ¿Verdad? 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 La china Quién no ha comprado Pero No sabía que Los chinos Se robaron El logo Del IMS Sí Ahorita Ahorita que Terminemos Voy a Abrirlo Con el ¿Cómo se llama? Con el Medivang Y se los voy a mostrar Eso estaría bueno Darle me Importa Eso es Estaría perfecto Sí Me gusta la idea Volverlo Una empresa Anti Pues eso ¿Verdad? Discriminación A A los niños Y niñas Que se vean Discriminados Por Por gente De Neonanzi Por Nanzis Como Un dedo Medio Sí De hecho Tengo un amigo Eso me hace recordar Que tengo un amigo Que se vea Que vea la alienada Y dice Ay alienada Sí tiene razón La alienada Y el Un tío blanco Hetero Sí tienen razón Políticas De destrucción Suena la gente Güey Pero ni eres blanco Están destruyendo La heteronormatividad Ay güey Por eso A ver Aunque la verdad El nombre Sí me suena Más A compañía Seguridad Por Pero De esas De Que contrar Guardias Ah sí Vamos a ver Entonces Dragon Films Me Apendejé Bastante Y perdí Por eso Pero no importa Vamos a ver Si alguien más Entra Por mientras Déjame ir a revisar Mis Logins Ok Yo sí Yo Yo sí Era así Pero pues Al rato Me bajaron Los humos Y aparte Por hablar Con más gente Fue de una Sí Dile a tu amigo Que por solamente Tiene que alejarse De esas personas GG Gracias Dragon Films Fue GG Necesito mejorar Mis barajas Pero no hay problema Este O sea Sí Es mi camarada Es súper Así de que O sea Tira comentarios Bien misóginos Y es de Bro What the fuck Bro O sea Estamos aquí Bien a gusto Y tú Ay sí Me dijo una De que Así bien Bien mal El pedo De que La mujer A la cocina Y es de Dude What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué harías Algo así? ¿Por qué harías Eso? Vamos a ver Si puedo sacar Los Los del Taller Para abrir Un sobre Unos Diez sobres Ahorita Y es de Ay wey O sea Si nos juntamos Con él y todo Pero cuando Habla así Es de El silón Si incómodo De todos De que Wey Que carajos Contigo No Si O sea Yo lo hago Que entienda El panorama Pero pues El vato Se empeña En que Ay no Es que es así No 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 es así Uy Ok Yo Draw ¿Verdad? Está Mi face A ver ¿Can I Draw? No No puedo Draw Ande Le tiré Swash Blossom Mi hijito Me saluda Su mamá Bueno Ese fue El primer Intento Sin comentarios Desacertados Bastante Me refiero Me refiero A un panorama Ah Ya Es que No sé Si él lo entiende Porque Él se puso A ver Sus youtubers Y piensa Es que ellos Tienen la razón Porque Pues son gente Grande Y una mujer Me lo está diciendo Entonces por ende Tienen razón Y es de No mijo O sea Estás mal Pero por No Por no Pelearme Con él Pues no Le llevo A la contra Si ahí está Ahí está En el En el En la pantalla Se ve El número De la sala Ahorita paso A la sala No te preocupes Claro que sí Puedes jugar Con nosotros Nomás Déjame Termino este duelo Y me paso Para allá Ahí están Tres invocaciones Especiales Puedes jugar Con nosotros No te preocupes Rafael Uy el champiñón Me añade esto Y pues sí O sea A mí me tocó Atender a un don Que hablaba Puras tonterías Similares Pero como es cliente Le tuve que dar Por su lado Sí Una conversación Con gente Que odia O que tenga Gustos afines Suele ayudar Sí Pues voy a ver Si le puedo ayudar A que no sea Tan así Obvio Si no es De esos Pendejos reactivos Es Muy reactivo El vato Es muy reactivo Porque cuando Le Incripé Incripé Le dije Que su madre Estaba mal Oh Desde Desbot ¿Gage Eres tú? ¿Es Es que yo siempre le quiero Echar la mano A mis camaradas Pero Siempre pasa Que se lo toman A mal Y ya me mandan Por un tubo Es de Yo le digo Oye Güey Es que Dices Que pasa Esto Pero no es así O sea Solo ve lo que dice El alienada Y el tío Un blanco Hetero Pero es De Güey Este Mejor Piénsalo También Por tu propia Cuenta Amiguito A la Madre Espero tener Siguiente Turno Muchas Veces Las personas Que caen En estas Cuestiones Es gente Muy insegura Yo lo sé Lo viví Hace unos Años Si yo también Caí con eso Confirmo O sea Les digo O sea Yo me juntaba En la bolita Del donito De ese pedo O sea Entiendo eso Y fue por mi inseguridad Y problemas de depresión Que tenía en ese momento Pero pues Ya me alejé De eso Y fue de que Güey No Están bien Mal pedo Estos 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 Están Loquitos Hablamos Más que nada El desconocido José Estamos hablando De que Hay gente Que a veces Se pasa De basadita Y tiene Pues Ideologías Muy extremas No me jodas Que tienes Otra Blossom En la mano Mira Mira Cómete Reyequi Mijo Te va a ser Bien Robo Una De Perquitos Si Si De cochinas No se Nunca me ha gustado O sea Me gusta convivir Con la gente Pero cuando se pone Muy reactiva Me asusta Special Summon Rafale EGG Efecto de Seal Añado Dompa En cadena Con Rafale Como el Feminismo Es De esta De Como El Feminismo Es De esta Sí Pero O sea Es que Hay bandos Y Obviamente O sea Si Se ponen Muy basados Tanto De un lado Como de otro Pues no está bien El punto es manejar Pues el punto medio De todo Ser respetuoso Con las personas Y no Pensar que El contrario Siempre va a estar Pediendo Pelear contigo Los extremistas Políticos Exactamente Eso mero Exactamente Exactamente Lo que te refieres A extremistas Políticos O sea Gente que Que todos Que toda su personalidad Se basa en su extremo Político Y no en Pues en lo que Realmente ellos Piensen Vaya